Estableciendo como premisa fundamental que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que contiene como epígrafe máxima instancia y le doy lectura, artículo 3, el Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República. ¿Quién era venia para leer, ciudadano diputado? Gracias. Contra sus decisiones en cualquiera de sus salas no se oirá ni admitirá acción ni recurso alguno salvo lo que se dispone en la presente ley. ¿Qué dispone la presente ley? Que algunas sentencias pueden ser sometidas a revisión y es por la misma sala constitucional. En el entendido de que el bloque de la patria no va a participar en un debate contrario al Estado de Derecho, a la legalidad y a la constitucionalidad. Primero, porque no es una competencia de este Parlamento inmiscuirse en un asunto interno y por ende se constituye en un hecho inoficioso, es que nosotros solicitamos que prive la mesura, la ponderación, el raciocinio y el buen criterio de esta Cámara y se ha excluido este punto para no seguir, que no siga la Asamblea Nacional intrometiéndose en asuntos que no le competen y después termine desmoralizada, decepcionada y arremetiendo contra un poder cuyo único pecado es meter por el camino de la legalidad, la constitucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho a este Parlamento cada vez que se quiera salir. Es todo. Muchas gracias, señor diputado. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar la modificación del orden del día expresada por el diputado Pedro Carreño en el sentido de excluir como primer punto del orden del día el debate sobre la sentencia número 9 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha primero de marzo del presente año, se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Negado.